El club de patinaje ALC de Cartago acaba de conquistar uno de los logros más importantes en sus seis años de trayectoria al conseguir durante la reciente Copa de Juventudes en Cali ubicarse entre los ocho mejores clubes de todo el departamento. Este club con sede en Cartago, pero que acoge también a patinadores de otros municipios del norte del Valle, acaba de hacerle un reconocimiento a su entrenadora Alejandra Aristizábal, ya que gracias a ella, este grupo de jóvenes comienzan a obtener figuraciones importantes. Muchas gracias, en nombre de todos los padres de familia del club ALC que usted lidera, le damos las gracias y un medio le pague grandísimo por esa tarea que se está haciendo, que sabemos que lo está haciendo con el corazón, le está poniendo mucho amor porque se nota y realmente nos sentimos muy orgullosos, muchas gracias. Yo creo que lo que mejor describe este momento es agradecimiento, me siento muy agradecida con ellos por haber creído en mi trabajo, me siento muy agradecida con los niños por su disciplina, por su constancia, porque a pesar de que en algunas ocasiones no salen las cosas como ellos quisieran, siguen acá firmes, entrenando, preparándose para dar su mejor versión en la siguiente oportunidad, entonces la verdad que ahorita simplemente siento como un alivio de ver que estamos cosechando algo que venimos sembrando ya hace seis años, entonces espero que este sea el principio de muchos más triunfos para ALC. Deportistas, padres de familia y todo el equipo de apoyo del club han contribuido para que los éxitos comiencen a llegar. Porque no es algo que buscábamos, pero se dio, se dio gracias a qué, a la disciplina de ellos, a las ganas de salir adelante, a las ganas de estar siempre en las primeras posiciones, entonces hoy yo creo que, como lo dije inicialmente, es gratitud, gratitud con los deportistas, con los padres, con el equipo interdisciplinario, con la oficio, con los otros entrenadores, porque no podría hacerlos yo sola, si los deportistas no quieren, no hay forma, si los padres no apoyan, no hay forma, si no tenemos un equipo de entrenadores y un equipo de fisioterapeuta, no hay forma, entonces todo esto lo hemos hecho en conjunto y espero que juntos podamos seguir subiendo de posiciones y obviamente poner a Cartago, a la Unión y al Norte del Valle en una muy buena posición, que es algo no tan fácil, porque en Cali está el centro de todo y no es fácil llegar allí, entonces hoy lo conseguimos y pues es algo que tenemos que celebrar. La familia del patinaje de Cartago y el Norte del Valle agradece de esta manera a Alejandra su entrega, disciplina y dedicación, ya que con sus enseñanzas, estos jóvenes empiezan a alcanzar su sueño de convertirse en grandes figuras del patinaje nacional e internacional. Porque aunque conozco muchos entrenadores y entrenadoras, realmente me deja gratamente sorprendido las capacidades de Alejandra y el compromiso que ella tiene, porque puedo hablar con certeza de lo que estoy diciendo, conozco muchos entrenadores, pero me encuentro a Alejandra y veo que, uy, lleva el compromiso a otro nivel, entonces realmente me siento muy orgulloso, me siento haciendo parte de un club y eso me llena como de esa… me siento en un club, estoy feliz. Cinco años patinando y pues la experiencia con Alejandra ha sido muy buena, he pasado momentos pues muy felices en este club y pues con mis compañeros vamos bien. Pues la verdad me siento muy contenta, muy orgullosa porque me pude desenvolver bien en la categoría, muchas gracias a Aleja por esos entrenos tan buenos que nos hace y pues estoy muy orgullosa del club y de todos. Sí, ella ha sido un apoyo muy fuerte y gracias a Dios seguimos en esto. Pues todavía es muy duro, pero en ese ranking fue uno de los que mejor me fue y en los que me destaque más. Bien, gracias a Aleja he ganado por los entrenamientos que me da. ¡Amor, lucha y compromiso!